Bolivia sería el destino que analizan los productores menonitas apostados en Tacuatí, departamento de San Pedro, para fijar residencia, porque es un país donde cuentan con varios familiares, ya que Paraguay dejó de brindarles garantías y los continuos ataques del EPP parecieran no tener límites. En algunos casos, los productores están dispuestos a rematar sus tierras, hasta por precios irrisorios, confirmó el intendente de la localidad. Algunos trabajos a algunas personas, y se reasean bien o a nadie, se le dio a su dinero, y se le dio a su dinero, y se le dio a su chistema. Entonces prácticamente ese año es un buen ejemplo, en algunos puntos lo toparon la colocación y hubieron venido para hacer la emisión, ¿verdad? O se olivia. Pero, ¿a se vino a comer, a la mitad de 100 mil? pero ya sea para la hora de situación ayer en el incandente de amor que corregó la y la escuela ha pagado y 5.000 que están ya tener en el cojo hay una oferta a 5 mil 500 dólares por hectárea venezuela y ya preco mil 700 y poco de detalla ahora es cualquier tratativa a menos yo hago la de vaca también lamentó que tacuati vaya perdiendo uno de sus principales pulmones económicos teniendo en cuenta que los colonos menonitas son los que invierten en los departamentos del norte de nuestro país